En primer lugar, quiero mostrar mi enorme agradecimiento al club por la confianza y por darme la posibilidad de capitanear, por decirlo de alguna forma, toda la cantera de cara a la temporada que viene. Y mostrar mi satisfacción, porque yo personalmente buscaba un cargo eminentemente técnico y creo que desde esta posición voy a poder seguir interactuando con entrenadores, con jugadores, mucho más cerquita del fútbol. Y estoy francamente contento. Y no me quiero olvidar de hacer un agradecimiento también a todos los antecesores, en las figuras de directores deportivos anteriores, entrenadores y todos los que han traído al Club Deportivo Ebro hasta esta orilla, desde la que partimos con un proyecto nuevo, pero lógicamente dando continuidad a todos los años de historia y a todo el trabajo que se hizo anteriormente. Dicho lo cual, el titular principal del proyecto que queremos liderar en esta nueva etapa es el crear en el Club Deportivo Ebro una auténtica academia de alto rendimiento. Nos obsesiona la idea de que además de la organización de los equipos, el disputar las competiciones y que los equipos ganen y recuperar competitividad, que tenemos que recuperar competitividad, pero que a la vez, al mismo tiempo, podamos implementar un sistema de formación integral de futbolistas para que todos los chicos que pasen por el Ebro, además de jugar, competir y ganar, puedan formarse y puedan, cuando nos dejen, salir mucho mejor preparados y mucho mejor futbolistas de lo que llegaron. Para eso, el primer punto fundamental, y ya lo mencioné, es el funcionamiento. Tenemos que dar una vuelta de tuerca al funcionamiento, a todo lo que es el servicio a los jugadores y a las familias, y tanto a nivel administrativo como de comunicación y, por supuesto, a nivel de entrenamiento, la idea es modernizar procesos y funcionar de una manera más ágil, más moderna y, como decía, otorgando a las familias un servicio mejor. Queremos que el club se actualice en muchos departamentos, lo estructuremos muy bien internamente para que luego el funcionamiento sea ágil y realmente el propio futbolista pueda sentir que le damos un buen servicio. El segundo pilar del proyecto es el educacional y, además, en dos vertientes diferentes. El primero, del que siempre se habla y luego no siempre suele estar tan presente, es la educación en valores y que realmente tengamos, pero muy clarito, desde la directiva, los mandos intermedios y los propios entrenadores, que estamos educando personas. Y todo lo que es comportamiento dentro y fuera del campo tiene que ser un pilar fundamental, pero, además, dentro de comportamiento queremos incitar a los chicos a mejorar, a ser conscientes de sus limitaciones, a conocer sus fortalezas y a emprender procesos de mejora individual con un compromiso de mejora continua, de aprendizaje y de evolución. Esto también es comportamiento y creemos que tiene que ser una de las partes fundamentales de que luego esos chicos puedan mejorar realmente y nuestros equipos también puedan competir mejor. Y, por último, el kit de la cuestión es el qué entrenamos y cómo entrenamos. Ya he dicho varias veces que, por supuesto, hay que cuidar a los equipos y hay que competir las competiciones, pero al mismo tiempo tenemos que formar futbolistas, personas y futbolistas. Entonces, vamos a intentar compaginar de manera equilibrada lo que es la preparación de los equipos y la competición con la formación de futbolistas. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié en el qué entrenamos y cómo entrenamos a cada edad. No se trata de poner a un buen entrenador en cada equipo y ya está, y que tiren para adelante y que compitan y que queden primeros, segundos o quintos, sino que además, además de eso, tengamos bien estructurado todo lo que se va a dar durante el curso. Y tanto a nivel futbolístico, como a nivel físico, como a nivel mental, tengamos, repito, estructurada en la academia qué es lo que se va a entrenar en cada etapa y luego cómo. Todo el mundo hablamos de metodología, que es muy importante, pero antes del cómo es el qué. Qué entrenar a cada edad para que pueda ser ese crecimiento de la mano de los equipos y de los futbolistas.